Continuando con el sistema vascular, sistema circulatorio, cardiovascular o cerebrovascular que es todo lo que tiene que ver con la parte circulatorial de nuestro cuerpo vamos a hablar ahora de un medicamento que se llama miocitis miocitis es un medicamento homeopático para trabajar todo lo que sea problemas linfáticos ¿Qué son problemas linfáticos? La primera circulación que nosotros se nos vaya en nuestro cuerpo por recargo vascular por lo que tengamos se llama la circulación linfática la circulación linfática es la que nos produce que se nos hinchen o se nos edematicen las piernas entonces hay procesos que se llaman linfoedemas que eso nos va a ayudar para esto también acuérdense, el sistema linfático es como un sistema de filtros de varios filtros en todo el trayecto para poder captar infecciones o poder captar cosas que no sirven en el cuerpo y para eso están lo que llamamos ganglios linfáticos esos ganglios endurados, esos ganglios dolorosos el miocitis nos va a ayudar a mejorar todo lo que tiene que ver con esa drenación de esos ganglios linfáticos también entonces es un compuesto que nos va a ayudar a aumentar las defensas a nivel linfática a mejorar la drenación de los vasos linfáticos y a eliminar todo lo que sea de residuos de los ganglios linfáticos para ayudarnos a estabilizar este sistema de drenaje de toxinas y de residuos que tenemos nosotros en el cuerpo de la linfa o el sistema linfático entonces miocitis tenemos los siguientes compuestos miocitis, componente miocitis miocitis es un compuesto que nos va a ayudar a fortalecer el drenaje de los vasos linfáticos a fortalecer los vasos, las paredes linfáticas para que estas tengan una mejor funcionabilidad tengan una mejor drenación de la parte linfática entonces él nos va a ayudar en todo el proceso que tiene que ver con la limpieza linfática con los ganglios, con todo esto aparte de eso tenemos del miocitis tenemos una opción que nos va a ayudar a eliminar como esas pesadez que tenemos en las piernas como esos edemas porque nos va a actuar sobre el sistema linfático perfecto, esto nos ayuda a que toda esa linfa, todo ese residuo vaya fácilmente a la parte renal que es por donde se filtra y se elimine por completo tenemos el calcio hidratum el calcio hidratum fortalece las paredes linfáticas fortalece ese endotelio linfático ese tejido, ese tapete de los vasos sanguíneos de los vasos linfáticos que nos va a ayudar a que ellos sean de una mejor contractibilidad de una mejor elasticidad y que pueda fluir más rápido la linfa para poder entrenar adecuadamente todos los residuos que tengamos en el cuerpo mercurius virus mercurius virus es un antibiótico si, nos va a ayudar contra las infecciones para ir eliminando todo eso recuerde lo que les dije en los ganglios linfáticos es como un filtro donde se pega de una vez todo lo que son infecciones entonces el mercurius virus va a ayudar a que esas infecciones desaparezcan y pueda más fácil ser drenado un sistema linfático perfecto eso es lo que hacemos nosotros con el neocifis como se debe consumir medicamento neopático presentación 30 ml frasco gotero vamos a coger y a dar 7 golpecitos activamos las moléculas y cuando hacemos eso 10 goticas de cada uno 10 goticas 3 veces al día bien puede ser debajo de la lengua o puede ser en un traguito de agua estos medicamentos no presentan contraindicaciones ni efectos adversos miocitis vitality medicina neopatica